Las brujas y los magos son personajes históricos que han pasado a formar parte de nuestro acervo y, a pesar de que sus orígenes se mezclan con la leyenda, todo parte de una realidad ya olvidada. Estos mágicos personajes se identifican por utilizar objetos cotidianos con poderes, por llevar a cabo prácticas desconocidas e incluso por hacer alarde de facultades extraordinarias, pero, sobre todo, se les caracteriza por vestir unos atuendos muy específicos. Puede que una de las partes más importantes de su vestuario sea la que cubre su cabeza. Tanto las brujas como los magos son representados con un sombrero alargado con forma de cono, terminado en punta. ¿Dónde nace esta predilección por usar este tipo de sombrero? ¿Cuál es su origen histórico? Y, sobre todo, ¿podría tener relación con los poderes sobrenaturales de los magos y las brujas? Antes de que la iglesia de la época medieval censurara el sombrero cónico y lo tachara de ser un objeto de brujería, ya se utilizaba por todo el mundo. Las referencias más recientes sobre esta prenda surgen en la Europa de la Baja Edad Media, donde era popular el hénin, un tocado en forma de cono que utilizaban las mujeres de la nobleza, antes de que esta prenda fuera demonizada por la iglesia. Al otro lado del mundo, en China, este tipo de sombreros fueron utilizados en la antigüedad, como así lo prueban las momias de 4.000 años, encontradas en Tarimbasin, al oeste de China. Un lugar muy singular, en el que hay enterradas más de 100 momias, que según los análisis, habrían tenido el cabello rubio, ojos grandes y nariz de corte europeo. Dentro de las momias de Tarimbasin están las llamadas brujas de Shubeshi. Con ese nombre se conoce a un grupo de mujeres que habrían utilizado el peculiar sombrero. En Japón, durante el periodo Heian, sólo los emperadores y los aristócratas, con un grado tan alto que se les permitiera entrar al palacio, tenían el privilegio de usar esta prenda alargada sobre sus cabezas. Pero no es la única referencia en Oriente. También vemos cómo la arquitectura budista está marcada por la construcción de edificios puntiagudos y Buda es representado con una especie de tocado acabado en punta. A esto hay que añadir las representaciones de los dioses hinduistas, que llevan el mismo tipo de elemento en la cabeza. No es un simple ornamento. Parece representar algo más cuyo origen parece provenir de Oriente Medio. En 1969, se encontró en Kazajistán una tumba con restos de un guerrero perteneciente al pueblo escita. Le llamaron el hombre de oro. Y, como vemos, lo que más destaca en su vestimenta es un alto sombrero puntiagudo, decorado con imágenes de caballos alados en honor al dios Sol. Por otra parte, los derviches de Irán y Turquía realizan una danza meditativa, dando infinitas vueltas sobre sí mismos, hasta alcanzar el éxtasis místico que les aleje del mundo hasta llegar a Dios. Estos iniciados sufís, tradicionalmente se han caracterizado por el uso de gorros alargados, un símbolo muy importante de su pasado. En Egipto está el ejemplo de los dioses Sourus y Osiris, entre otros, que son representados con el enigmático atuendo alargado. Este misterioso símbolo derivaría después en el gorro frigio como parte de los símbolos asociados a la masonería. Y, sin olvidar la influencia ejercida en la mitra, que lleva el papa sobre su cabeza, influenciado por el dios sumerio Oanes, mitad pez y mitad humano. El dios Baal, que influyó en los pueblos babilonios, fenicios e israelitas, también lo utiliza. También se encuentran referencias de haber utilizado este peculiar sombrero en los restos del imperio hitita en Turquía, donde los sombreros cónicos aparecen tallados en los relieves de la roca escrita Oyaquilikaya, en Turquía. Aquí se aprecian la procesión de los doce dioses hititas con sus sombreros puntiabudos. Y, hay que añadir a sus tres dioses principales, Arina, Sharruma y Tesub, el dios del cielo y de la tormenta en la mitología hitita. Esta triada de dioses también aparece en una civilización todavía más antigua que utilizaba este singular atuendo. Podemos encontrar más referencias en el origen de la palabra mago, que proviene de la antigua palabra persa magus. Y se llamaba a Magui, a aquellos miembros de la antigua persia que se ocupaban de las prácticas religiosas y funerarias. Después de la conversión de esta tribu al zoroastrismo, los Magui o magos, fueron considerados guardianes del legado de Zoroastro, basado en la deidad Ajura Mazda. El libro El cercano oriente de Isaac Asimov, se hace referencia a los Magui, que eran sacerdotes de las tribus iraníes, a quienes la gente del pueblo les atribuía poderes ocultos. El término Magui en caldeo significa mago o hechicero. Los tres reyes magos, por ejemplo, que tanto influyeron en el cristianismo y que tienen un papel tan importante en el nacimiento de Jesús, no eran más que sacerdotes persas. Se considera que los magos de Persia utilizaban elementos de Babilonia, como la astrología, la demonología y la magia. De hecho, si nos fijamos en la representación de Ajura Mazda, vemos que su origen se remonta a la antigua Sumeria, donde se encuentra el verdadero origen del sombrero de mago. Fue en Sumeria donde nació el culto por este tipo de sombrero, porque los dioses principales lo utilizaban, como podemos ver en las impresiones de los sellos cilíndricos, donde se observa a Enki y a Ishtar, que utilizan sombreros puntiagudos con una especie de cuernos a los lados. Recordemos que Mitra, Zoroastro, Horus, Buda e incluso Oanes, el dios pez, entre otros, son versiones de la misma entidad. Todos ellos nos llevan a Enki, el dios sumerio. Es decir, los dioses Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo a la tierra, fueron representados con el sombrero propio de magos y brujas. Ahora se puede comprender la conexión tan profunda entre el lejano Oriente y Europa en un símbolo que ha perdurado y evolucionado durante milenios, pero que siempre ha caracterizado a sus poseedores como gente de alto estatus y conocimientos avanzados. En muchas ocasiones se les atribuía poderes sobrenaturales y eran temidos por ello. ¿Puede que estos atuendos fueran la fuente de sus extraordinarias facultades? Algunas teorías afirman que la forma cónica de este tipo de sombreros potenciaría la circulación de la energía del chakra corona que se localiza en la parte superior de la cabeza, lo que podría amplificar las facultades de aquel que lo porte. Y añaden que también influiría el material con el que estuviera confeccionado. Otras versiones tratarían de explicar que este tipo de atuendos, utilizados al principio de los tiempos, solo sería una forma de cubrir u ocultar el cráneo alargado de sus propietarios, es decir, que estos dioses llegados del cielo tendrían cabezas más grandes y alargadas que el humano promedio. Si no, ¿cómo explicar que tribus de diferentes partes del mundo compartan la práctica de alargamiento de cráneo? Solo hay una respuesta, la devoción a aquellos dioses les llevó a querer imitarlos. Puede que, de todos los sombreros antiguos de los que tenemos constancia hasta ahora, los más increíbles sean los encontrados en Alemania y Francia. Se trata de cuatro sombreros de oro, que fueron fabricados hace más de 3.000 años, con un diseño de círculos, puntos y líneas. Aparte de eso, apenas se conoce nada, pero de momento, atendiendo a sus características, se puede decir que estos son los únicos en todo el mundo, y que, por su forma, han sido vinculados a magos y hechiceros. El primero de ellos fue descubierto en 1835 por un agricultor en la ciudad alemana de Schifferstadt. Con casi 30 centímetros de largo, es el sombrero más pequeño de todos. El segundo se encontró en la ciudad francesa de Abantón, en 1844. Tiene 55 centímetros de altura y está incompleto, ya que le falta el borde de la base donde se asienta la cabeza. El tercer sombrero fue descubierto en 1953 en Esselsdorf, Alemania. Es el sombrero más largo de todos, con 90 centímetros. Respecto al cuarto sombrero, no está clara su procedencia, pero fue descubierto en algún lugar del sur de Alemania. Es conocido como el sombrero de Berlín, ya que fue el Museo de Berlín el que adquirió el extraño objeto de 75 centímetros de altura. Hay que decir que las aberturas de los cuatro sombreros son ovaladas, no redondas, y que las teorías sobre su uso son muy variadas, pero no hay nada confirmado. Como ya hemos dicho, todo lo que rodea a estos objetos es absolutamente desconocido. ¿Puede que los sombreros de oro perteneciesen a los dioses, reyes y sacerdotes de la antigüedad? O tal vez son los vestigios de una civilización avanzada hoy desaparecida. Pero quizá lo más intrigante sea, ¿para qué los utilizaban? ¿Cuál era su misterioso propósito? Nadie ha llegado a desvelar los secretos que rodean a estos misteriosos sombreros de oro de los dioses. Y todo apunta a que, por ahora, seguirá siendo un enigma. ¡Suscríbete al canal!